... Así es, estamos muy contentos junto al Consejo Municipal entregando esta inversión de más de 70 millones del Gobierno Regional para poder dotar este gimnasio del Estadio Lucio Fariña. Queremos aprovechar de invitar a toda la gente de Quillota para que se acerque a este lugar por un módico precio de 13.000 pesos al mes. Van a poder venir tres veces a la semana a hacer actividad física, van a tener profesores que les puedan guiar en los ejercicios y fundamentalmente vamos a dar un espacio para que puedan acceder a un servicio que en el sector privado cuesta mucho más, a un más bajo costo, para que así puedan hacer actividad física. De más está decirles que mantener un buen peso, mantener una buena actividad física y una buena alimentación es fundamental para la salud de la gente. Lo digo como médico, va a prevenir enfermedades y si usted ya tiene hipertensión o diabetes, después que su médico le dé el pase, puede venir aquí a hacer ejercicio cardiovascular. Así que junto a todo el Consejo, los invitamos a participar, a venir a Lucio Fariña y aprovechar esta gran inversión para el deporte y la actividad física aquí de tarde.